En la Universidad Juárez del Estado de Durango hay dos tipos de pensionados. Unos son los que se van con la jubilación dinámica y con la parte del Issste, es decir, que no tienen problemas. Pero quienes ingresamos después del 2001 prácticamente estamos con cuentas individuales en las Afores, así que estaremos muy vigilantes del fondo de pensiones para que se garantice en su momento el pago de quienes se jubilen. Así lo expuso Erick Hernández Cosaín, secretario general del Espaujet. Gracias. 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 Gracias.